qué tal amigos buenas noches les quiero mostrar el elegance de 42 milímetros el que es la mujer aquí está miren es el se lo compré a mi esposa entonces miramos a destaparlo ya lo llevo tiempo usándolo miren aquí está este es el reloj el reloj inteligente y la caja pues trae lo mismo que el gt2 viene con su aquí viene lo del cargador y sus manuales y todo eso ya se los saqué les digo por hoy ya llevamos los usándolos y queremos dar una opinión de este de cómo viene el reloj miren en pocas palabras es muy buen reloj yo a comparación del gt2 lo veo que es más rápido por ejemplo al desplazarse es más tiene los gestos más fáciles de desplazar es más sensible al tacto el gt2 y viene un poco más no sé se forza un poco más se traba un poquito este igual tiene lo mismo se pueden cambiar las esferas ahora sí que al gusto de quien quiera puedes cambiar las esferas la diferencia con el gt2 es que éste no puede hacer llamadas pero no le pides nada al otro y la batería que dura un poquito menos pero miren no le pides nada al otro este botón de arriba es para para el menú rutinas de ejercicio registro estados de ejercicio frecuencia cardíaca actividades la frecuencia actividad descansos barómetro lo único que cambia en el menú es que no vienen contactos ni viene registro de llamadas por lo mismo que no puedes hacer pero pues me gustó mucho ya que si mantienes un control de cómo va tu corazón de registra tus pulsos con este botón de abajo te vas directamente lo que es el entrenamiento cuando quieras hacer ejercicio vas directamente aquí y ya ves todos los puedes hacer puedes hasta nadar exclusivamente entonces pues es contra el agua es ip68 viene muy bien la verdad no está muy bien el equipo yo se lo compré porque yo cubriría que ya se esté monitoreando a cualquier cosa verdad pues ya saben que la seguridad es primero entonces tiene pues está muy bonito miren ese es el negro este se le pueden cambiar estos de hecho lo que vamos a hacer yo creo próximamente porque pues no sea muy femenino que digamos entonces estos tienen como un tono se ven como verdoso morado no se le damos vuelta viene igual con los mismos sensores y en el del ritmo cardíaco y todo eso es muy bueno la diferencia es que le dure un poco menos la batería pero pues no es nada que tomo una semana que quede bien es más que suficiente entonces miren la frecuencia es cosa que en el gt2 no puedes poner entonces cualquier duda que tengan amigos pueden preguntarme y yo se las contesto sin problema este es un ser este es un reloj como les digo más enfocado a las damas a las mujeres porque es de 42 milímetros no es el grande de 46 como el de hombres entonces si quieren regalar algo pues puede ser esta una buena opción no ocupas tener la fuerza un celular huawei de puede conectarse con cualquier teléfono no más cargas la aplicación de salud y listo pues hasta aquí sería todo sería todo lo de este reloj no estaríamos viendo cualquier duda pues me la hacen saber y les digo lo que necesitan buenas noches buenas noches buenas ocho Gracias.